La retroalimentación o el feedback que nos da un tutor a la hora de leer nuestra tarea es de lo más importante que podemos encontrar en el proceso de aprendizaje en una plataforma de tutorización online. Es importante no sólo que nos ponga apto, excelente, sino que nos dé un feedback, unas ideas, un recorrido de nuestro proceso de aprendizaje durante un curso y eso lo tenemos siempre debajo de la tarea entregada. Una vez que el tutor ha corregido la tarea, nos la evalúa y nos da un feedback. Si yo entro a la tarea, en este caso pon en marcha tu día de aprendizaje en el que yo he entregado la tarea, tengo enviada y ya no me la tienen que calificar porque el tutor, esta es la tarea que yo le mandé al tutor, tenía que compartir la URL de mi portfolio de aprendizaje y debajo aparece el comentario de feedback. Mi tutor me saluda y me da este feedback diciendo que voy bien pero que tengo que ir a procurar utilizar imágenes con licencia pública, licencias credit commons y entonces me recomiendo una página para verlo. Esto es el comentario de retroalimentación que siempre aparece debajo de las tareas cuando nosotros entregamos una tarea y en menos de 24 o 48 gradas el tutor nos ha corregido. Por lo tanto no olvidéis que una vez mandada la tarea tenemos que comprobar si ha sido apta o no apta, en este caso me ha puesto este lente y me ha dado este comentario de retroalimentación.